Hoy en farmacios.com os presentamos Vigorex de Vital Balance. Un complemento alimenticio pensado para hombres que tomado de forma habitual consigue un triple efecto. Disminuir el cansancio ayuda a recuperar el deseo sexual y acelerar el metabolismo de las grasas consiguiendo disminuir el porcentaje de la grasa corporal. En su composición encontramos fenol greco que ayuda al metabolismo lipídico y al control de los niveles de testosterona. Junto con la maca andina que es un vigorizante natural que ayuda a reducir el cansancio y aporta energía extra necesaria en los momentos en los que no encontramos el deseo sexual. El tribulus terris, una planta con propiedades probadas a nivel de la función eléctil y que puede intervenir en el control de los niveles de testosterona. Y la L-arginina, que es un aminoácido que interviene en el proceso de dilatación de los vasos sanguíneos, mejorando el flujo sanguíneo hacia el pene y por tanto mejorando la erección. Se debe tomar dos cápsulas al día. Con este envase tendrás la cantidad suficiente para un mes. Se puede tomar de forma continuada. Recomendamos este producto a hombres que quieren aumentar su vigor y vitalidad. Este complemento está indicado únicamente para adultos. En caso de tener problemas de tensión elevada o cardiovasculares, debes consultar a tu médico. Es importante respetar la dosis diaria recomendada por el laboratorio. Debes saber que los complementos alimenticios no son sustitutivos de una dieta variada y equilibrada. Se recomienda guardar el lugar fresco y seco y mantener fuera del alcance de los niños. Recuerda que si quieres comprar Vigorex está disponible en farmacius.com. Te dejamos el enlace al producto en la descripción de este vídeo. Y si tienes alguna duda, pregúntanos.